Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches también a todos los que nos van a ver en unos momentos en las redes de prensa comunitaria, por supuesto. Les saluda Sebastián Pascual, miembro de la Coordinación del Movimiento de la Sociedad Civil de Varillas por la defensa de la vida, bienes naturales y los derechos humanos. Pues solo para comentarles el resultado que tuvimos ayer en cuanto a la sentencia en contra de los ex empleados de la empresa Hidro Santa Cruz, pues es lamentablemente lo que sucedió ya que por el sistema que hay en el país pues la sentencia fue favorable hacia estos señores ya que fue una sentencia absolutoria para ellos por la confusión entre los medios de prueba y como también de todo lo que testificaron los testigos. Es lamentable pero veremos que pueda suceder de aquí en adelante. Es probable que se le pueda dar seguimiento aún. Dicha sentencia pues se dará su resolución por escrito el día 6 de marzo a partir de las 3 de la tarde. Entonces un saludo cordial a todos los que nos ven por este medio, a los compañeros y compañeras que también están atentos y al pendiente de todo lo que sucede en los Estados Unidos, en otros lugares, organizaciones sociales. Entonces es lamentable. Yo creo que no solo es para nosotros como varillas sino que también en otros lugares a otros compañeros y compañeras que también han sido encarcelados injustamente por la defensa del territorio. Pues realmente para nosotros como defensores que no somos criminales, así como lo dice el sistema, pues no hay justicia para nosotros, pero para los que sí cometen delitos, sí la justicia está a favor de ellos. Es lamentable la forma en que opera el sistema, pero en todo el caso de Pablo Antonio veremos que pueda suceder de aquí en adelante. Porque es posible que haya más otra última opción para ver si se puede hacer justicia o no en este caso, únicamente. Gracias.